Alrededor de medio centenar de ciclistas de todas las edades han participado en la quinta ruta nocturna BTT Villa de Nerva, cuyo tramo de 18 kilómetros desde las puertas del ayuntamiento hasta el paraje natural de Peña de Hierro, pasando para la subestación eléctrica y vuelta al centro de la localidad minera, se ha realizado con normalidad. Minutos antes de iniciar la ruta cicloturista, se procedió a la inauguración del primer parking bici para seis unidades ubicado en la trasera del consistorio municipal. Tanto la concejala de deportes del ayuntamiento de Nerva, Ilenia Rodríguez, como el portavoz del club deportivo amigos de la bici BTT, Cuenca Vinera, Nicolás Ramírez, coorganizadores de la ruta, han valorado positivamente la instalación de este primer parking para bicicletas que tendrá su continuidad en el complejo municipal de deportes, Antonio Galindo. Bueno, pues con motivo de la celebración de la quinta ruta cicloturista nocturna, pues desde el ayuntamiento teníamos la iniciativa de poner los parking de bicicletas en diferentes zonas del pueblo. Hemos empezado por esta zona primero, por la zona centro, aunque lo iremos ubicando en más sitios, dado que la demanda va creciendo, ¿no? Cada vez es verdad que vemos más ciclistas y demás por Nerva y bueno, es verdad que antes pues era complicado de poder dejar la bicicleta en algún sitio, por eso hemos empezado por la zona centro y es verdad que, bueno, la iremos poniendo por más sitios, ¿no? La pondremos en las pistas y en algunos sitios más significativos donde se pueda concentrar gente. Y el motivo pues es de hacerlo hoy pues ir aprovechando la ruta, ¿no? Lo hemos enmarcado también dentro del Plan Local de Salud y bueno, yo espero que tenga buena acogida y que ahora podamos disfrutar todos de esta zona y que podamos desplazarnos en bicicleta. Pues la verdad que está muy bien, esto debería verlo por más sitios del pueblo, a ver si puede ser que la gente se anime a coger la bicicleta para venir al trabajo, para venir para bajar los sitios, para bajar los mandados, para unas pocas de cosas y tenga sitio donde dejarla y dejarla segura, que se pueda amarrar, que se pueda, que esté en segura. Bueno, la verdad que el ayuntamiento siempre tiene que estar agradecido al Club de Amigos de la Bici, ¿no? Que siempre estamos en continua colaboración para todo este tipo de cosas, tanto para la nocturna que celebramos hoy, como para Huelva Extrema, la media maratón y es verdad que ellos pues siempre nos están orientando e indicando, ¿no? Y pues bueno, surgió un poco la necesidad por parte de todo y viendo que si es verdad que te desplazas y no puedes dejar ningún sitio de bicicleta, que mucha gente además lo demanda, pues ha sido un poco en eso, en escuchar a los ciudadanos, escuchar a los amigos de la bici y en general apostar por esto. Es verdad que ellos tienen más iniciativas de señalíticas de precaución por algunas zonas de carretera y todo eso y queremos que a la máxima brevedad posible se le puede dando respuesta a todas estas iniciativas que parten de ellos. Pues vamos a empezar aquí en el paseo, las rutas, vamos a empezar de día esperando que se haga de noche por el camino, saldremos por la calle de la iglesia en dirección al Pozo Bebé, iremos a Peña de Hierro, de allí a la central subestación eléctrica y de allí volveremos a Peña de Hierro, que nos tomaremos allí un refrigerio y de allí volveremos por la vía, por los Naranjos hasta Nerva, son unos 18 kilómetros en total. Los estacionamientos de bicicletas son componentes del sistema de tránsito que incluyen la infraestructura y equipamiento para habilitar el estacionamiento seguro y conveniente de bicicletas, en especial en el ciclismo urbano. En muchas partes del mundo son tan escasos o inadecuados que árboles cercanos o medidores de tráfico de vehículos particulares son utilizados en su defecto. En los Países Bajos, donde las bicicletas son ampliamente utilizadas, se usan bastidores de dos niveles para permitir alta densidad de parqueo y seguridad. Muchas estaciones de transporte público incluyen actualmente estacionamientos de bicicletas por medio de bastidores de bicicletas o cicloparqueaderos hechos a la medida para facilitar el transporte multimodal. Este tipo de parking para bicicletas se considera un factor clave para influenciar en la decisión de la ciudadanía para transportarse en bicicleta. Como regla, donde se incentive el ciclismo como alternativa al automóvil, se hacen esfuerzos para hacer que el estacionamiento de bicicletas sea más conveniente y atractivo que el estacionamiento de vehículos automotores. Esto normalmente significa proporcionar una distribución ancha y visible con sitios para aparcar claramente definidos. Los lugares idóneos para instalar los aparcamientos para bicicletas son aquellos que suponen un origen o destino de un viaje. Por tanto, algunos de los lugares concretos donde se deben instalar son centros educativos, oficinas y centros administrativos, centros sanitarios, polígonos industriales, zonas comerciales y de mercado, parques, jardines, plazas, instalaciones y centros deportivos, estación de ferrocarriles y autobuses, paradas de autobuses y trenería y lugares de ocio.